Ahora mismo descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis en Google Play y App Store Puedes escuchar mis programas grabados en la opción Podcast y además verme totalmente en vivo Así que busca Luindy Corporan App gratis en Google Play y App Store Buenas tardes, descarga la aplicación Luindy Corporan App, ahí debajo está el link para iPhone, Android totalmente gratis Aquí está en la casa, Nipo ¿Qué es lo que es Nipo? Estaba como seco ese intro ¿Cómo seco? Déjame darle esta bien de nuevo, de nuevo Me siento en manipulación, vamos a dejarlo correr Desquítate, nos empatamos en el camino Nipo, ¿cómo tú estás? Tenías como dos años y medio, dos, tres años que no te veía Teníamos un tiempito, sí ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? Fuera del movimiento, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Coño, estoy bien y con posibilidad de que las cosas se pongan mejor Amén, qué bueno Pero bien, bien, bien de salud, la familia Claro que sí, tú sabes que todo es un balance en la vida entre el estado mental, emocional, espiritual, físico y así sucesivamente en mi carrera Me siento en mi mejor momento Amén, qué bueno, Nipo, que en tu caso Pero tú sabes por qué, perdón que te interrumpa, me siento en mi mejor momento ¿Por qué? Porque en la experiencia que he tenido en el transcurso de mi vida, he aprendido a disfrutarme cada momento Cada etapa En el proceso, no tengo eso en la cabeza de que tengo que estar número uno para ser feliz, no tengo que estar en esa competencia Oh Porque mira, yo vengo con mi gorra del escogido y yo fui al play el domingo y perdí Pero tú sabes que el ISEI campeón, está bien, está bien No importa, porque yo me disfruto del proceso No, pero tú goces, está bien, goces y disfruta, pero Para que no se te olvide el ISEI campeón y discúlpame Estamos en el proceso, no se ha acabado la temporada Y estamos en pie, cuidado si te cae un rayo No, no Mira, Nipo, tú sabes que en tu caso tú tienes algo y es que yo te veo siempre como en tu esquina Tú como que no cambias esa posición de Nipo Yo te pedí que me sentara en el medio y tú me pusiste para acá, ¿qué hago? Tranquilo, sí, pero en el movimiento también tú te sentaste con la esquina Ah, ok No importa, porque yo me disfruto en mi esquina y hago mi trabajo en mi esquina Y cuando tengo que coger el medio, lo cojo Y cuando tengo que dar el medio a otro, se lo doy ¿Por qué no lo coge, entonces? ¿Y quién? ¿Dónde está la... ¿Cuál te dijo a ti que yo no estoy en el medio? Yo te veo como muy chill y muy tranquilo, no suena vaina por aquí Nipo le dijo a fulano tal vaina Es el punto, ahí yo quería que lleguemos también a esta conversación Tú sabes algo de la cual nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado Porque tenemos que medir no tan solo en lo social, sino un poquito en lo humano Y hay que tratar siempre de mirar, por ejemplo, todas las personas que están trabajando con ética humana Y darle la oportunidad de que lo hagan Por ejemplo, tú trajiste a Jenoa aquí Jenoa, a la muchacha, la moneta, ya me hablaron de ella, viene Tiene que traerla, tú sabes, porque es una niña que gracias a Dios está luchando por su objetivo La más que produce, me mandó material muy duro Claro que sí, tiene sana disciplina en lo que hace, es una montra Y que Nipo 809 le hizo su tema de lanzamiento para Sony Ya que ella tiene un contrato exclusivo con Sony Tú sabes, por eso yo hago énfasis en lo que yo considero que está bien Y así sucesivamente No vengo a tal vez a decirte a ti ¿Qué está pasando con el censo? Que es un tollo ¿Entiendes? No vengo a decirte No, que aquel ahora porque está quemado Que aquel es novio de que si yo Quien, aquella es novia de que eso está Güey, esa estrategia está quemada ¿Entiendes? Yo puedo, yo trato de no basarme tal vez en lo que yo considero negativo Y trato de premier De verlo positivo Claro que sí Intento, no que yo no tenga mis errores Pero intento siempre hacer eso Ok Nipo, ¿cómo tú manejas la parte de compositor, actor, artista? Que también te veo disfrutando tu vida Que te va de pesca un día ¿Cómo tú manejas esa parte ahí? No hay que ser loco para eso, tú sabes Y no se puede tener manejo porque es imposible Yo lo que me levanto y para lo que me coja le doy Pero tú hablas de tener manejo en qué sentido No, yo trato, yo no soy Cuando yo voy a dar un consejo a cualquier persona Yo trato siempre del principio de decirle Yo no soy un ejemplo porque yo soy un tipo bohemio Yo no me utilizo como ejemplo Yo siempre me siento y observo y analizo las pautas A lo que tú quieres lograr A tus metas que tú quieres tener Por ejemplo, la vida Yo tengo esa virtud de que le he manejado la carrera No tan solo artista, productores, bailarines, DJ Y de todo dentro de nuestro movimiento Sino que hay muchas vidas que yo, gracias a Dios He tenido que ver en ella De la cual se la he cambiado No usándome a mí como ejemplo Sino mirando las pautas y las metas que esa persona tenga Y yo trabajo dentro de su equipo de trabajo Para que lo logre Pero en el ámbito musical Tú te consideras un ejemplo para algún nuevo talento Porque independientemente de que tú has logrado muchas cosas De que tú no lo fanfarré, no te fanfarroneando con eso es diferente Mucha, muchísima Por ejemplo, esto que está pasando aquí hoy en día Es un logro para mí Porque yo iba a Power desde cuando Antes de tú pensar que brega con música Y tú sabes que la mayoría de los medios No nos permitían nosotros llevar nuestra música a la emisora Power fue una de las primeras Que me permitió llevar a mi recua ¿Cómo? Yo comencé Tengo esto Tengo aquello En la radio no había un solo tema urbano No había tema dominicano urbano Yo iba con Amante El día que me dieron el break Ahí yo entré Yo le dije a la récord Que me estaba parando abajo Suban todito Ya tú supiste Era un lío antes Puse un tema mío Un tema de este Un tema del otro Un tema del otro Un tema del otro Y así sucesivamente Pero hoy en día Mira Power Mira esta cabina Qué bella Tú sabes O sea que yo tengo Más que ver de lo que muchos tal vez se imaginan Pero no Yo me la vivo Y entiendes tú que Se te ha dado esa valoración O sea El movimiento actual Reconoce los aportes Los Ese condimento que Nipo le puso al movimiento Bueno Voy a comenzar a hacer medio Tal vez Si me hacen alguna pregunta Y todo eso Y lo considero relevante Obvio te lo estoy preguntando Claro que sí Yo hablo lo que yo tenga que decir Tú sabes Pero ¿Qué cosas no han destacado tú Ya que ese mérito es tuyo Vamos a entrar al fuego Porque te estoy preguntando Cosa que tú quisieras Por ejemplo Que se destacara Ahora se está hablando De la internacionalización Del Dembow Tú tuviste participación En unos temas Que son icónicos Pero La gente no menciona El nombre de Nipo Habla ahora ¿Y cuáles son esos? Ve verdad Mira verdad Habla Está haciendo una vaina El jodido de Rodrigo Ese desgraciado Que no me mete La cuna del Dembow ¿Por qué tú no saliste? Porque él no me mete Y yo le escribí Me deja en Vito Digo mentira Tal vez no he visto el mensaje Pero la cuna del Dembow Rodrigo Espérate Tienen que meterme obligado Es que cuando aquí la gente Nada más se arra El único que hacía música comercial Con ritmo de Dembow Y de reggaetón No es por nada Fui yo Que hasta me señalaban Los mismos raperos míos Coño Que este tigre Quiere hacer reggaetón Que quiere que se o qué Un virao Un que se o qué Que se o cuánto Pero el primero Que se atrevió A hacer ese tipo de ritmo Así comercial Fui yo Y no es por nada Primero que todo Lo que existe Ahora mismo Ahora mismo ¿Cómo tú estás viendo Los colores De estos nuevos productores Que han surgido nuevos Increíble Oye Tenemos que buscar Ya ahora El Dembow No debe llamarse Dembow Porque tiene mucho derivado Ahora mismo Entre baile Incluso Los ritmos No tienen ni aquí Ahora nada más Con el clap Con el clap Y el bajo A todo lo que da Es una Hay que poner un nombre A eso Entiendes O sea que ya tenemos Muchos derivados En lo que es nuestra música urbana Felicito a todos esos Grandes productores Leo RD Y todos esos chamaquitos Que dan rompiendo B1 Y todo ello Estoy quillado con Kiko El de los Arca Porque me robó una idea ¿Tú me entiendes? ¿Cómo así? Tremenda estrella Kiko el de los Arca Uno de los que le está dando Los colores totalmente diferentes Al Dembow Nos pusimos yo y Leo De Freco con Triga A anunciar Que apea el bow Que es una vertiente Un poco diferente Ya que yo veo Que estos tigres vienen Que capea el dow Y para invitarme a mí Que yo tengo que enfriarme Con quesillo quien Dice que no Que enfríate con quesillo quien Que tú estás Es que vele a fulano Para que te meta Porque en el cape El dow 2014 2024 No se ha anunciado El nombre tuyo No porque en el 2008 Fui yo una de las causas Principales y razón Por la cual se hizo El 2014 Fui una de las causas Principales y razón Que hizo No que yo fui que lo hice Y el 2023 Yo fui que me senté A hacer que eso sucediera Que le cambiamos ritmo En el 2014 Que yo grabé a todo el mundo Que yo mecleé Que yo matericé Que yo hice todo Y en el 2008 por igual Que incluso yo enemigo del poeta Tuve que grabarlo a él Para que me tire a mí Y todo Tú sabes Y entonces me voy a ir más para atrás La primera vez Que aquí se hizo un junte De muchos raperos En un solo track Yo lo hice en el 1999 Que yo metí a todos los raperos De República Dominicana entera Habíamos 25 o más En un tema que se llamaba Se llama Los 100 en Cis Los 100 en Cis Los 100 en Cis Cuando yo A mí me filmaron Cuando niño Una de las cosas Que yo pedí Fue sacar Rubirosa De la cárcel Que estaba preso Hacerle un video profesional De un tema profesional Acampamento revolucionario Y que en mi CD El último tema Sea un track Con todos los raperos Que yo consideraba Lo que tú entendías Que tenían el poeta En ese momento Así Entonces Esa fue la primera vez Que se hizo un junte Después se siguieron haciendo Influencia de eso Porque entonces En la versión 2023 Tu nombre no ha sonado Entiendes tú Que no te vende ese bando O cuando viene a ver Tu nombre no ha pasado Por la cabeza De ninguno de ellos Si pasó Incluso hubo un acercamiento Uno de los productores Que no voy a mencionar Ni nada Me invitó Ni pues tú tienes que salir ahí Le digo Tira ¿Quién lo está haciendo? Tal Y yo vengo y le tiro Me dice No mira Habla con él Para que se enfríe Pero dime nombre ¿A quién le que invite? ¿Quién te dijo que le quiero? No, no Porque realmente Tú sabes que Sin chimoteo No, no Pero con chimoteo y de todo Vamos a meterle todo Tú tienes problemas con eso No, tú no eres de ahí Ay, ay, chichi Tú no eres de ahí Chichi ¿Cómo va a tener rating la vaina esta Si no le metemos sabor y saoco Vamos allá Don Miguel y el lápiz Están haciendo la vaina ¿Entiendes? Don Miguel y el lápiz Están haciendo la vaina Entonces resulta que yo agarro Y le escribo ¿Qué es lo que está pasando? Que yo veo como que No me tienen en cuenta en eso Uh, no Mira Habla con sujetos Porque tú sabes Que tú tuviste una cosa Pero sujeto a tu hermano Pero que eso no Es que no tenemos que ser hermanos ¿Entiendes? No tenemos que ser hermanos Una cosa es la realidad Y esto se trata de nuestro movimiento Algo en pro de No tiene que ver manipulación Y yo no tengo que estar frío Dique con nadie Si discutimos Eso es parte del deporte Si tú y yo un día Tenemos un problema Tenemos una situación O lo que sea Claro Es parte de la vida Claro Pero le escribiste a sujeto Le escribiste a sujeto Es que yo soy el virado manito Entonces yo lo que agarré Entonces yo dije Vamos a cambiar la temática Triga ¿Qué es lo que? Ahora van a tener ellos Van a tener que pagar Ahora Van a tener que pagar Por los derechos Pero espérate Espérate Nipo No, no, no ¿Tú prefieres montarle otro capea Que unite a ese? Y diferente A capea el bow Es que ya está hecho Está donde leo RD Con todos los chamaquitos Es más yo ni salgo Pero tanto los chamaquitos Nuevos de ahora Con el saoco Que viene con el dembow Entonces se llama capea el bow Algo diferente Ah No hay nada dura Sí Mira Nipo Santiago Matías Dijo Hace ya varios meses Como que el capea el bow 2024 Para que funcione Tenía que estar Ozuna Anual AA Bad Bunny ¿Qué tú opinas de eso? Esa es la opinión Que tiene él Tú sabes Sacando a relucir Sus contactos Y beneficios Que él tenga tal vez Con su Con su internacionalización Que él tiene Porque Si tú te das cuenta Años atrás Era al contrario Él nos ponía a nosotros No Porque eso es algo patriótico No quiero que salga Yo era de los primeros Que decía Vamos a meter que sí o quién Y a mí se me tachaba De que yo Lo que estaba buscando Que sí o qué Y él era el primero Que decía No Eso es de nosotros Que no se metan Esa gente Es lo que está encontrado Esa gente Es lo que bloquean a uno Sin embargo Tú sabes que Todo cambió Porque imagínate Nipo en tu caso Eres muy poco fronteador Y dando un trayecto En tu vida Vi una guagua Que te compras Durísimas felicidades Amén Amén Gracias Esa color blanco Que papá Dios Te permita disfrutarla ¿Por qué presentar esto? Cuando quizás Con tu música Con tu proyecto musical Tú no ovacionas Tantas cosas O lo das a entender Pero sí subiste la guagua Claro que sí Porque yo tengo Un proyecto Si tú me das seguimiento Por ejemplo En las redes Que sé que no lo haces Pero Te invito a que lo hagas De ahora para adelante Te invito a que lo hagas De ahora para adelante No importa ¿Y por qué tú sabes Que yo no lo hago? Porque me estás preguntando Cosas que tú pudiste Pero es para que la gente Lo sepa realmente Pero en verdad En verdad Oiga Yo lo que estoy presentando Hace un tiempo Una nueva forma de negocio Una nueva forma de hacer dinero Y lo estoy Estoy poniendo a las personas Que vean Cómo está sucediendo Por ejemplo Si yo te digo a ti Vamos a invertir en esto Yo tengo que enseñarte Si en realidad A mí me funciona Entonces yo lo que estoy haciendo Educando a las personas A que vean Una nueva forma de negocio De la cual tú puedes invertir Y sacarle provecho Y yo le puse un proceso Se los puse A que ellos vean Y ese es uno de los resultados De la cual Todos los que son socios míos Y son los inversores Que están trabajando Alrededor mío Saben De dónde yo lo hice Ok Eso es para que más gente Entre a ese modelo de negocio Que tú estás presentando Claro que sí Es una forma también De yo dejar saber Que lo que yo hago Y yo impulso A que otra persona haga Da resultado Pero hay mucha gente Que te sigue por tu música No por ese modelo de negocio Ah pero hay más posts El post anterior Es de Metaverso Que algo que tiene que ver Con la música Por ejemplo Tú eres un tipo muy creativo Nipo O sea tú te arriesgas mucho Que la música Que la producción Que la composición Lo del Metaverso Hablame un poquito de eso Que el público La mayoría no va a saber De lo que tú le estás hablando Es que si no me aburro Si no tengo como algo De que voy a hacer De que ponerme el número uno De nuevo en rap Ponerme el número uno De que se hubo un pan Y que que por ¿Qué te digo? Eso y está heavy Y está bacano Y debería de que ponerme Un chismar Pero yo vengo ahora Con algo relevante Una forma de hacer negocio Un poco diferente Dentro de nuestra música urbana Y yo le tengo un Metaverso Hay muchas personas Que ahora mismo Tienen en proyecto El Metaverso Ya el mío está creado Ajá Usted puede entrar Y todo eso Está un poco vacío Porque es como una vida Virtual En la cual tú le vas agregando Cosas de acuerdo Tú creas que necesites Por ejemplo ahora Yo dentro de mi Metaverso Que tú puedes entrar Levanta Nipo 809 Tú caminas con Nipo 809 Tú me puedes solicitar Por ejemplo La compra de un nuevo Avatar Yo te vendo el Avatar Hablamos de cualquier tipo De negocio Tú y yo te lo puedo hacer Gratis por intercambio Todos te estamos hablando Entonces en mi Metaverso Ahora mismo yo tengo un bar En la cual en el bar Tú puedes entrar Bebete un trago Ahora estoy negociando Con la compañía Betcris De deporte De banca de apuestas En la cual yo quiero Ahora agregar a mi Metaverso Una banca de apuestas En la cual tú puedes Estarte en Inglaterra Que sea Tú entras En mi Metaverso Te metes en la banca Puedes ver las líneas Las estadísticas Y todo eso Los gurús De la cual te ayudan Tal vez a tener Una mejor apuesta Y todo se haga De manera digital Dentro del Metaverso Pero no es ocupar Mucho tiempo Es bonito Y la persona Debe diversificarse Que la música Hay unos que están En inmobiliario Ahora tú en los Metaverso Pero ese tiempo Si tú se lo pones A proyectos musicales No sacaría más provecho De lo que tú sabes Que es la música Claro que sí Ya yo incluso Ahora yo hice Como esa fusión Con la música Si tú entras al Metaverso Yo te doy oportunidad De que tú Entres a una valla Y tú te das cuenta Que yo por ejemplo El 60% De mi nuevo tema pasado Que se llama Modo Zombie Yo se lo repartí En los usuarios Que quieran ser socios Conmigo En lo que es el Metaverso De acuerdo a la codificación NFT Entonces por ejemplo Yo te digo a toda la persona 100 dólares Y yo te doy El 0.49% De mi regalía Yo la vendí toda Con el dinero Que yo recaudé Yo le pagué promoción Por ejemplo Para que salga En otro juego En los TikTok En YouTube En qué sé yo cuánto Que todo aquello Entonces Todos esos socios Míos También se ganan Su porcientico De todo lo que vaya Haciendo y generando La música nueva mía Ahora el próximo tema Que yo haga Yo lo presento A mis socios Le digo Le voy a dar también El 0.49% Por cada tanto Y así nos vamos asociando Ahí yo tengo esa fusión Dentro de la música ¿Tú crees que los artistas Estén preparados Para este nuevo modelo De los NFT La vaina de los metaversos Y muchas otras Facilidades de negocio Que dan al mundo digital ¿Estamos preparados Nosotros Artistas y figuras dominicanas Para ese mundo? Aunque no esté preparado Yo estoy dispuesto A sacrificarme Y ser la persona Que lo eduque En cada paso Para dar en esto De lo que es el metaverso Los NFT Y todo ese mundo Así que yo me sacrifico Para que todos ustedes Aprendan sobre eso Me pueden tirar DM Pueden seguirme A mis redes sociales ArrobaNipo809 Y yo estoy aquí para ello Pregúntenlo que quieran Y los seguidores también Que quieran saber Claro que los seguidores Son mis Ahora en este nuevo mundo En esta nueva faceta Los seguidores son nuestros socios Que es lo que está sucediendo En este nuevo mundo De inversiones también digitales Que yo estoy desarrollando Estoy en una compañía Que se llama Quantum Que me está dando Super resultado en Quantum Le estoy sacando Super provecho real Que yo lo muestro El que tenga dudas Yo se lo subo a las redes Le subo alguna de mis cuentas Y entonces vengo Investigando una hora nueva Que se llama Futuro Que me está gustando mucho Pero veas acá No, no Tú estás harto De la música Y del negocio Y dime Dímela Séme sincero Porque te veo Con unos modelos De negocio Que los MFT Que la metaverso Tal cosa por aquí Tú piensas Abandonar Y dejar la música Porque en el capea Ni tú vas a salir Pero yo soy Yo soy el jefe Pero no vas a salir Y dónde está el talento tuyo Que tú quieres exponer Tú crees que yo deba salir ahí Para mí sí Ok, mi gente Si ustedes creen Que yo deba salir En el capea del bow Entonces yo voy a salir Ustedes me dejan saber Tírenme el DM Y denme mi boche Pero no me respondiste Si tú estás alto de la música Es que yo te puedo Tú quieres que te mencione Alguna cosa Mira, hay algunos nombres Que yo no te Mira, realmente Yo no te puedo mencionar Algunos nombres Estoy trabajando En unos niveles Por allá arribota Donde yo quería Tú sabes Gracias a Dios Nos vamos Yo y dímelo Brasa Yo y dímelo Brasa Nos vamos el día 3 de diciembre Ahora Porque le vamos a trabajar A una persona muy importante Para un campamento No, nosotros Yo no tengo nada En contra del campamento Yo he participado En muchísimos campamentos Pero gracias a Dios Nosotros tenemos una relevancia Ahora mismo Que estamos No tenemos que ir a campamento Tú sabes Pero dame Por lo menos No, no Sí, pero que No puedo mencionar Porque son Inclusive Es de Sony Los artistas Que estamos trabajando Tú sabes No le puedo faltar A ellos Pero sí estamos trabajando Cosas grandes Grandes, grandes, grandes Ok, ya entendí Él está más En el negocio detrás Para ganarse la moña Y está tranquilo Pero ven acá Yo tengo Yo tengo ahí Que sí Que sí Que sí Que sí Oh, pues yo tiré ese disco Y de una vez me fui Para Nueva York Yo le hice par de party Esa canción Entiendes Junté par de vainas Para invertir en los negocios digitales O sea que yo también Voy haciendo mi diligencia Y reviví Pobre paramba Tú me entiendes Y al mega también Pero no le digas Sí Ay, pero ven acá Pero déjame Eso soy Quíreme como soy Pero ven acá Entiendes Pero son tuyos Son míos Pero es con cariño Que yo lo digo Oh, y reviví lo está malo Está bien De esa canción Yo te voy a preguntar Algo ahora mismo Dale de la 30 Por ahí voy La canción que sí Pasó en el mismo trayecto De la canción que no Ajá Fue la verdad Fue la maldad Para matarla La de nosotros Suena mejor que la de ellos Y no es por nada Tú me entiendes La mezcla, la música Suena mejor que la de que no Claro, marito, claro No es por nada Porque es que sí Tú sabes Que sí Es que sí Y cuando te escuchas Este tipo de cosas Que se arman problemas Nipo Tú como eres de esa generación Y estás viviendo la presente Se quedaron siendo duro Tu opinión de este concepto Mira, yo cuando estoy así tempranito Acabo de levantar Yo me pongo Una persona bien ética Bien Tú sabes Con mi vaina Pero después en la noche Si me doy un par de tragos Me pongo chimosísimo ¿Entiendes? Y me encanta ver Toda esa vaina Toda eso que pasa aquí En nuestro género urbano Que es una Oye La gente le gusta hablar mucho Disparate, loco Tú ves eso que pasa En el gobierno Toda esa charlatanería Que están pasando Esa sinvergüencería Del censo La sinvergüencería Que están pasando Pero yo creo que eso es necesario Mira, la sinvergüencería Cerrándole los negocios A la gente Después de las doce de la noche Es una sinvergüencería Tú sabes por qué Porque ahí se balancea mucho El dinero que hacen Se balancea ahí Se va para allá Todo eso juquero Todo eso bartender Esos dueños Todo ese dinero Se balancea Es una forma de balancear dinero De que no se quede En el mismo lado Entonces todo eso Es una sinvergüencería Es lo mismo que pasa En nuestro género urbano Es lo mismo que pasa En la policía Es lo mismo que pasa En todos los entes sociales Somos un reflejo De lo que está sucediendo Hay mucha gente Que habla mucho Disparate Así mismo Como hay un toquicha Dentro de nosotros Así mismo hay uno así En la policía Así mismo hay uno en el gobierno Así mismo hay uno allí Allí en los hogares Eso que se vive En la música urbana Es lo que está pasando En los hogares De República Dominicana Te guste o no Que ahora Ahora la gente Ya no quiere decir Que acostarse nada más Con una mujer Lo que quiere es un trío Orgía ¿Entiendes? Pero no es por la música urbana Es que todo va al mismo tiempo Uno de la mano Ese es el reflejo De todo lo que está sucediendo ¿Y por qué lo achacan La mayoría de cosas A los urbanos? Porque todo el que achaca Y el que señala Es el malo ¿Entiendes? Porque usted puede Dejar de achacar Y de señalar Y como Jesucristo Usted va y da amor Y da cariño Porque Jesucristo se rodeaba Era En todo el mundo El necesitado El enfermo Claro Y él iba Daba cariño Sin embargo Hay otro Dios Porque si nos vamos A ese vaina Hay otro Dios Que te enseña Otra cosa diferente Hay un Dios Que te dice Pon la mejilla Y pon la otra Si te dan una galleta Pon la otra mejilla Y otro que te dice Ojo por ojo Diente por diente Dicen pues Eso es un vaina Dicho de la gente No Que hay que tener Los ojos abiertos Te voy a invitar Para que vea el programa De énfasis muy duro Dejen el relajo Que ahí la persona No puedo mencionar Claro Yo creía No énfasis Tú lo puedes mencionar Aquí No sé si allá Tú me puedes mencionar A mí ¿Cómo así? Es más yo voy Para allá mencionar Es más yo voy Para allá Yo espero que me mencione Claro Me gusta ese programa Tú sabes Porque ahí le dan libertad No búsquenlo en YouTube Es un tema Es un contenido religioso Que hacen ahí En ese canal de énfasis Dejen el relajo Ellos hablan muchas cosas interesantes Otras que quizá Mucha gente no va a entender Porque son profundas Pero que lo puedan ver Nipo En tu caso También eres un artista Que ha sido representación De los que han participado En películas Tú tienes unas nociones Y conocimientos Me gustaría que me hables Del cine El cine Versus la música urbana ¿Están nuestros artistas Aprovechando el cine? ¿A nivel monetario De lo que realmente Da dinero? Bueno Yo te voy a decir algo Mira Eso es algo Eso es un tema Que me gustaría Buscar la manera De cómo hacerle un balance Cuando se trate del casting ¿Por qué? Porque ahora mismo Es lo que sucede Por ejemplo En los programas Ya el cine No son esos muchachos Que están estudiando cine Que son súper profesionales Que caracterizan Que están preparados Para salir en la pantalla grande Simplemente le están dando oportunidad A aquellos que tengan rating Fama, sonido ¿Entiendes? Entonces es un tema Que Pero es que la boleta Hay que vender Anipo Hay que entender también Hay que entender Porque si yo te hago Una buena película No, pero si te hago Una buena película Una película Con las líneas Todos buenos actores Pero no me lleva gente al cine Entonces estoy perdiendo la inversión ¿Qué te digo? Si tú En vez de meter 20 Que den rating Tú metes 2 ¿Entiendes? Es una buena estrategia De publicidad Esos profesionales Porque eso es culpa del casting Pero que el casting Está manipulado entonces Por el que Por el administrador Y el otro Por el El vaina que dice Ok, cuando tú vienes a ver Todo está manipulado por lo mismo Entonces La cuestión es Que hay que tratar de hacer un balance Es como tú Es como tú ¿Entiendes? Tú puedes hacer un balance Tú puedes traer Por ejemplo Uno que te dé un rating Que te prenda Pero coño Algo humano Que tú puedas aportar Traer los próximos 2 3 programas más Después vuelve uno Uno que te prenda Puy Después aporta algo A la sociedad Sí, pero que si de eso se tratara Entonces el público Debería apoyar Cuando se haga eso Pero es que no lo apoyan Y esto es un negocio Ah, el culpable del público No, el culpable del público No, aquí en la vida Y en todo lo que hay Tú Haces lo que te beneficie Lo que no te beneficie No lo haces Porque es un negocio Seguramente te digo No es un reflejo Todo es lo mismo No es lo mismo Porque si fuera así Entonces tú no tuvieras En lo meta Pero si tú estuvieras Ayudando a todos los nuevos talentos Que van a tu estudio Porque es un negocio Bueno, yo soy uno de los pocos Que hace eso Fijo Sí Pero sigues trabajando Y hace lo que te resulta Hago un balance Exacto, el balance Ahora La música urbana Tiene ese balance Bueno Se va un poco a decir Es negocio, papi Sí, es negocio Es negocio Y Emma, lo voy a decir Ustedes En el caso tuyo Que eres ese balance Tú también has tenido Tu momento de deviación Claro Eso es parte de la vida ¿Entiendes? No, yo pensé que te iba a limpiar Y estoy dispuesto De balancearme un rato más También Tú estás tranquilo así Tú estás bien así Está bien Con la trayectoria que tú tienes Nipo Que tú vienes Los tiempos de lápiz Y ya atrás y cosas No, yo vengo más para atrás Más para atrás Pero como tú has visto El rap actualmente Ahora Con estos muchachos Dígase Nino Freestyle Wilmer Robert Dímelo Brasa La diferencia Entre el rap Que se hacía antes Con lápiz consciente Y Toxicro Y ese coro ¿Cómo tú lo estás viendo Ahora mismo? ¿Qué te digo? Todo es como una manía Y cuando hay un cambio De tendencia Siempre las personas Se van en eso Entonces es como Los chamaquitos Por ejemplo Si tú te pones A premiar más A los catchers Vamos a hablar Haciendo una comparación Con béisbol Tú verás que se van a desarrollar Más catchers Más catchers Y más catchers Entonces ahora mismo Por ejemplo Todo está Enfocado En que tú haces más dinero Tienes más rating Tienes más pegada Tienes más influencia Haciendo el dembow Entonces eso está sucediendo Ahora mismito Tenemos como Muy poca cosa Que ofrecer y premiar Para los que están siendo Raperos Raperos Nada más Por eso incluso Todo el que es raperos 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 Se mete a ser dembow Y se queda en esa línea Mira Rochi Tú sabes Entonces Yo creo que nosotros Como movimiento así De rap De rap De rap Tenemos como No estamos incentivando A los muchachos A que hagamos cosas diferentes Dentro del rap Pero eso es culpa De los artistas de rap Que han agarrado Otra rama Y como le está funcionando Se han ido por ahí Esa es culpa de la vida Vamos a hablar con Dios A ver que es lo que está sucediendo Tú sabes Que es el que tiene el libreto De todo lo que está pasando En tu caso Nipo Ahorita mencionaste El nombre de sujeto ¿Cuál es la realidad? Tú y sujeto No se han vuelto a buscar el lado No son pana ¿Qué es lo que? A sujeto no veinticuatro Yo lo quiero Yo lo amo Tú me entiendes Yo soy loco con él Tiene su personalidad Que es una persona Un poco incómoda Como cada quien Tiene su vertiente Tiene su forma cada quien Sí Pero que él tiene muchas formas ¿Entiendes? Entonces Pero tú lo entiendes Porque tu hermano Sí, claro Pero que el otro día Tuvimos atercado un poquito Ya que yo considero Que era una falta de respeto Ya yo lo he mencionado En otro programa Se ve como obsoleto De que vení No, pues yo no lo sé Ajá Unos celos Por unas mujeres Que habían ahí En la casa de él Y vaina Ah, no, no Si son temas personales No, porque es que él Me tiró un tema enterito Dice que Marimal a mí Sabía Ah, porque fue para ti ¿Sabía? Dice que tú no sabías No Es que tú no estás atento A la vaina Pero espérate, espérate Es que para mí Ustedes son dos hermanos Que han tenido su diferencia No pensé que la canción Era para ti Pero aclárame, aclárame Dale, dale No, me tiró Marimal Buscando que yo agarre Y lo prende en mente Porque si yo agarre Y saco un tema Él sabe que yo lo rompo En mente ¿Entiendes? A sujeto hay que dársela Como rapero Que una vez Tú lo dudas Que yo lo rompo en mente En sujeto No, porque yo no dudo De la capacidad tuya Dame tu opinión Tú como medio Yo no dudo De la capacidad tuya Musicalmente hablando Y lo que tú Has demostrado Te da el respeto Para mí No, no Para mí usted es una estrella Y tú te ves una guerra Con sujeto Y sujeto la tiene difícil Una estrella de mar Pero una estrella Ahora, pero espérate Espérate Tú se la da ¿A quién tú vas? Sujeto o a mí No, yo no voy a ninguno Cuando hagan la guerra Yo hago la reacción Y digo quién gana Ay, me gustó eso Entonces como él va a hacer La reacción Le voy a tirar un fuetazo Que lo voy a sacar El lunes que viene ¿A sujeto? Le voy a tirar un fuetazo Le voy a tirar un tema Lo voy a sacar Con tu video El lunes que viene Mándamelo Y voy a invitar a Rinald Klain A Rinald Klain El papá de él El que se la pone Donde quiera que se ven Ya tú sabes Pero tú se la da Como rapero ¿A quién? A él Sujeto también Mira, tú sabes Que el sujeto Es uno de los primeros Raperos así Del Guillau De aquí Él hizo una vez Una canción en rap A Wilmer Y yo reaccioné Y había gente curando Así que porque Sujeto es rapero Entonces como tú Lo conoces desde hace tiempo A mí me gustaría La opinión tuya Sujeto es uno de los primeros Raperos ¿Entiendes? Sujeto es uno de los primeros Raperos aquí De aquí De República Dominicana Real Si tú haces un género La gente te saca Y donde tú pegaste duro Ya para la gente Merenguero Desmbolsero Y se olvida Porque para mucha gente Rochi es desmbolsero Y Rochi lo que es rapero En tu caso ¿Qué tú eres? Yo te voy a hacer una pregunta Sí Una pregunta Si tú en tu vida Tú también es mujer ¿Es que te da verdad que sí? Yo creo que sí Si un día Tú comete El ejemplo Tienes las virtudes De probar De probar uno De tu mismo género Yo sigo siendo hombre Ay Es que vamos Entonces Yo soy rapero Y porque venga Y hago de que un dembow Ya yo soy dembow cero ¿Entiendes? Tú eres rapero Ajá Pero entonces Vuelvo a la pregunta Si un día tú probas un hombre Que no va a pasar Pero sigue ¿Pero por qué? Bueno es mi pensar hoy Mañana yo me voy a levantar Con ese pensar La vida cambia Espero en mi Amo y quiero Deja que fluya la vida Amo y quiero Porque en mi plataforma Tengo personas Si un día tú lo haces ¿Tú sigues siendo hombre? Sí Yo creo que sí Ah Ahí está la respuesta Entonces Tú eres rapero Entonces Dale De la 30 Nipo En estos días Se hizo viral Métale picante Que Nipo Tú sabes Ve acá una cosa Este morenito Tiene unos gestos Como No Yo si no tengo Nipo No tal vez ¿Tú ves algo raro ahí? Es como que No sé Dejate de eso Él me mira como No me gusta ni mirarlo mucho Entonces No sé No sé cómo Tú sabes Nipo En estos días Se hizo viral Que Pablo Pidi Con la canción Del Alfa Sacó como 20 canciones Con ese mismo verso Eso es Alfa también Ha sido muy cuestionado Porque supuestamente Ha copiado O ha copiado o no O ha asimilado Algunos versos Con otros artistas ¿Tú entiendes De que los artistas De ahora Necesitan compositores De otro país O necesitan una mano de ayuda Para seguir colaborando Entre ellos Wow Mira Eso yo lo considero Un error De tú agarrar un verso Tirarlo en un lado Y el mismo verso Tirarlo Porque yo considero Que Pablo Pidi Coño un monstruo Para tener Versos que sobren Pero se apalancó Tal vez en ese Que para él era Un palo Lo grabó aquí Lo grabó allí Lo grabó allí Lo grabó allá Y coño Eso Me da un bajón Hasta a mí mismo Yo como fanático De Pablo Pidi Me siento mal Con ese error Que cometió Y yo soy De los que ahora Por ejemplo Considero Que debemos colaborar Mal con los compositores Dominicanos Yo incluso Aquí tiene duro Con el lápiz Duro Dímelo Braza El compositor Número uno De la República Dominicana Yo tengo que ver En todo Lo que sucede Con Braza Y ha sucedido De por siempre Yo siempre estaba Allá apotando Y coño Estoy orgulloso De la carrera Para ti Braza Braza el mejor compositor Braza Pero siéntate con Braza En un estudio Yo conozco el trabajo de Braza Yo lo sé Una cosa es tú conocerlo Y una cosa es tú De ahí a ir metete Tendí que componer con él Fluye De ahí a ir No, no Yo me esquillo A veces tú sabes Y cuando él se me duerme Allá en la casa Yo le reviso el celular Para veces que lo tiene Anotado antes Porque estos tigres son así A veces ellos te llegan Dicen la vaina de ahí Y tú le revisas Y tenían la vaina Tenían la vaina Ya hecha Tú sabes No, pero Braza Es una estrella Y vengo con un compositor Nuevo Kritofer Guevara Acuérdate de ese nombre Kritofer Guevara Vengo con ese compositor Nuevo a romper Para la calle Aquí hay muchos compositores Está el H Que es un chamaquito También tiene un lápiz duro No, y que entonces Cromo que viene Con una trayectoria de pingalo Que tiene una historia Que contar Como artista, productor ¿Se valoran los compositores En República Dominicana, Nipo? Es que tú tienes que buscar La manera de darte tu valor Tú y hacer tu diligencia No, no, no Pero el artista dominicano Le da el respeto Es que en ningún lado Normalmente Los artistas quisieran Que los compositores Fueran ghostwriters Que estuvieran siempre Atrás del telón Y que no se sepa Como todos esos muchachos Por ejemplo Que están ahí Que son las superestrellas De este programa Sí, porque si ellos no salen Yo les digo que son Los héroes anónimos Que a mí Yo tengo como un sueño Poner un programa De que se llame Héroes anónimos Simplemente para dedicárselo A ellos Aunque no tenga rating Tú sabes Que son los que están detrás Entonces ¿Por qué el dominicano El artista No le da ese mérito Al compositor? ¿Se siente al menos Decir Fulano me escribió esa canción? Teníamos ese tabú Nosotros siempre Sembramos ese tabú Pero los álbums Dicen Compositor Fulano Fulano Y fulano No siempre Porque los ghostwriters Le quitan totalmente Los derechos Hasta de posesión Ahora en los últimos años Incluso los compositores Normalmente Lo tenían siempre escondido Y ellos luchando 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 Y me voy a incluir También nosotros luchando Hemos logrado ya Hacer un balance Entre el cobro De un work for hire Y estar dentro De la regalía Y poder poner Nuestro nombre Que también el nombre Al final Es una ganancia Porque te expone Claro Tu catálogo crece A la hora que tú Puedes poner tu nombre Y tú puedas Por ejemplo Incribirlo En una de las plataformas Que te recaudan Los publishing Entonces ya tu catálogo Crece Que es la forma De tú poder negociar Un adelanto Con una compañía ¿A quién tú le pondrías Un compositor al lado? Que es duro como artista Pero tú le pondrías Alguien al lado El mismo braza Yo se lo presto a fulano Para que el tipo gire Le dé un giro total A su carrera Al Api Consciente Se lo pongo ahí Llévate Llévate un rato De lo que De lo que nosotros Vamos a hacer Yo mismo Yo mismo Yo me doblo Yo me voy a doblar Con todo el compositor Que a mí me guste Pero Yo hace un rato Lo que ellos consideran Que es bien para mí Pero tú entiendes Que el Api Necesita un compositor Yo quisiera No sé si lo necesite Yo quiero verlo Colaborando con más Compositores también No tanto que sea Lo que él quiera Crea y como él Dese Tú sabes Yo lo dijera Le siento al santo Al santo Le siento Que es de pinga Y de los demboceros Que están Quizá un género Que no cuestiona Mucho letras Y de cualquier cosa sencilla Se ha usado Una buena canción ¿Tú le pondrías Un compositor a alguno? ¿Qué te digo? Ahora mimito La mayoría de esos muchachos Que están trabajando En el dembow Tienen como colores diferentes Si tú te das cuenta El Yala Aunque son influencias Y referencias de nosotros De aquel De aquel O del otro Pero ya Actualizada Si tú oyes el Yala El mismo Black Point Pero actualizado ahora Con flow diferente Que qué sé yo cuánto Si tú ves a Braulio Fogón Entonces tú vení Ya que ellos tienen Porque ellos Están marcando tendencia Cuando Braulio salió Cuando el Yala salió Cuando ellos van Marcando tendencia Por su forma diferente De hacer la música Si yo vengo Y le pongo un compositor Ahora A que le haga otra cosa diferente Entonces van a perder la esencia Por eso es que Tener mucho cuidado En la música que es tendencia Y la música que es duradera Ahorita tú dijiste De que DJ Kiko Según tú Te robó una idea Entre los productores De República Dominicana Hay esa dema Así que no se tienen confianza Uno con el otro Para no colaborar Entre ellos Entre ellos mismos Puede ser un error Puede ser un error Nosotros lo publicamos primero Y dimos ese Ese preview De que veníamos Con el capé del Bow Con el mismo sample Como nosotros hicimos Cogimos el sample Y lo montamos En una base de Bow Tú me entiendes Y tal vez se fue a la antes Tú sabes Con esa idea Cosa que yo incluso Dile a él que revise El Instagram Que yo con mucho cariño Y respeto lo escribí Tú sabes Para tratar de que no lo haga No me respondió No vio el mensaje No lo vio Entiendes Y lo lanzaron alante Tú sabes Eso no lo vi No lo vi ¿Quiénes salen en el tuyo? En el de nosotros Tenemos al Vuelty Que es un chamaquito durísimo Durísimo Que está rompiendo la calle Está Yomel Está el Cherry Está Está Chocoleiro Está Chocoleiro Está Un trozo de los tigres Yo te voy a dar En mis redes sociales Una primicia Pero mi pregunta es ¿Por qué tú no estás? No estás Vayamos Vamos a meter Vamos a meter un verso Atento a ti Nipo 809 En vivo Quiero la gente Que lo salude Y el público Que sigue su trayectoria A través del 809 338 1037 Nipo Tú eres de los artistas Que en su momento Le dio la mano A Poeta Callejero Para mí De los artistas Más talentosos De este país ¿Cómo tú ves El espaldarazo Que le ha dado El público a Poeta? Y cuando digo espaldarazo Es que mucha gente dice Poeta es duro Pero no lo apoyan Poeta es de los mejores Pero no buscan Una canción En su YouTube Sí Pero eso Como una justificación Tú sabes Tal vez No está dando Con lo que el público Ahora mismo Quiere Pero cuando tú tienes Tu fan base Que es fijo Por ejemplo Él tiene su comunidad La familia callejera La familia callejera Va a consumir Lo que él le dé Y él se adapta A lo que su familia callejera Le pida Y entonces Hay que respetar Esa comunidad Que le da resultados Por ejemplo Él está en Europa Y él tiene su picada Que él vaya Hacer fiesta aquí Hacer fiesta allá Está enamorado Tiene una muchacha Que parece que ellos Se llevan de lo mejor Tiene una plataforma Con muchos seguidores En Instagram En su YouTube Y todo eso Vive de ahí O sea que él está Compleciendo a su comunidad Puede ser Por ejemplo Tú tienes tu comunidad aquí Todo el mundo Tiene su fan base Entonces cada quien Ahora mismo Hay que respetar las comunidades Entonces puede ser Que una comunidad De 20 mil Sea más Sea más exitosa Que una Hablando de manera social Sea más exitosa Que una que tenga 2 millones La comunidad Es que te da la fuerza Tú sabes Entonces si él Si él quiere Mantenerse haciendo música Para su comunidad Que siga haciendo lo que hace ¿Cómo se mantiene un artista En tu caso Tocando? Porque ahora mismo Tú mismo reconoces Que no estás en número uno Pero estaba haciendo party Y me imagino Que te vuelves a ir de gira No Yo estoy Open show En diciembre Tú vas a salir O te quedas aquí Pues mi gente Tírenme al Instagram Directamente Si no tírenle la don Y el abogado Y vamos a hacer party Para diciembre En Ipo 809 Ahí en su pueblo Donde ustedes quieran Vamos a tocar Sí claro Yo tengo planeado Ir para Estados Unidos De nuevo en abril Tú sabes Yo fui a agotar Una cuantas actividades Que tenía allá Si tengo que irme Creo que el 3 de diciembre Ya tenemos pautado Movil con brazos Pero a nivel de composición Y de producción Nos vamos a trabajar Si aparece cualquier picadita Allá en Miami Estamos open show Y aquí en diciembre Vamos Vamos a meter más Nipo en la casa Hello Buenas tardes El público habla Axel buenísimo en la casa Ay mi madre Y quiero que tú haces No vengas a joder Axel por favor No vengas a joder Dime Axel Dime Axel Mira Nipo está todo Y estaba bien Hasta que mencioné El programa de énfasis Eso no sirve para nada Ajá Y por qué Dame tu opinión Por qué no sirve para nada El programa de énfasis Porque él Está cualquier Hiceando la iglesia Loco Lo tiene Dice que Dice que él Si es cristiano Con un pajón Y un bajo a mono Encima Ya ya Pero eso Eso es cosa de énfasis Eso es cosa de énfasis Con su religión Por ejemplo Jesús tenía loco El pelo largo Y tú no te le pegaste Nunca A veces Ya ya Deja de ver esa vaina Para que te pegue Que eso es lo que no te deja Ah bueno Pero este tipo es fresco Crito Redentor Crito Redentor Hello Buenas tardes Nipo en la casa Hola Dime Guayayay ¿Qué es lo que? No Hello Hello Adelante Nipo en la casa ¿Qué es lo que mi hermano? Pregunto palabras para Nipo Déjame decir de algo Primeramente A veces se está poniendo Igualito que el de la 30 ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Vídeo Tranquilo Lo que tú sabes Lo bueno que tú eres Le va a pegar ese de bola El de la 30 Dale Vamos allá Nipo Dímelo Tú y Chelo Chá Tienen todavía esa amistad O tienen esa química Claro que sí Mi hermano Lo quiero Lo duro Lo respeto Lo admiro A Chelo Chá Es tu hermano Chelo Chá Claro Es más Yo te voy a dar una anécdota Ahora rapidito 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 Cuando nadie 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 De lo que tú conoces Ahora mismo Que está en el movimiento urbano Existía Yo me acuerdo Que yo venía aquí Y estaba haciendo una presentación De mi república dominicana Y Chelo iba con un grupito Y me esperaba afuera Y uno de los bailarines me dijo Loco yo tengo unos chamaquitos de herrera Que quiero que tú los conozcas Que qué sé yo qué Y yo soy un tipo demasiado vaina Ven verdad Ven ponme los discos Yo me acuerdo Yo me monté mi guagua Ponme los discos Y entonces me ponían ahí Uno de Albertón Uno de él Uno del Curi Y yo vi ese grupito Que es tres de esos Que eran el Curi MC Albertón Y Chelo Cha Yo dije mentira Me gustó este grupo Y yo tengo unos cuartos ahí Que yo vine a hacer una vaina Yo vamos a hacer un acuerdo Y ustedes van a hacer mi grupo Y yo voy a patrocinar De ahí Claro que sí Entonces yo agarré Mira Tenía una vaina Me acuerdo yo Mira Fui Nos fuimos para el país entero A arreglar ese disco Yo hice un disco con ellos Y ya me quedé con ese grupo Para mi tres de esos Que eran el Curi Albertón Y Chelo Cha Hello Nipo en la casa Hello El tipo Se busca Se ha hablado Toda la verdad Gigante El salón de la justicia Aquí Villagual Uf Villagual En la casa Mi cuna Hello Nipo en la casa Buenas Dale papi Aprovecha el tiempo El público quiere Ver una canción Chelo Cha Y Nipo De nuevo Queremos escuchar A su viejo código Wey manito Ya acabate Esto es lo que vamos a hacer Vamos para allá Te voy a complacer Vamos a hacer un featuring Nipo 809 Y Chelo Cha Ustedes me van a decir Que quieren Y le damos con todo Atención Etiqueten ahí debajo A Chelo Cha En esta entrevista Vaya al Instagram Dele y póngale un mensaje Dígale Quiero una canción con Nipo Próximos proyectos Bueno yo Que te digo Tengo tanta cosa en la cabeza Y tanta cosa que decirle Que hasta se me olvidan Pero Para eso tenemos las redes sociales Ready con todo Arroba Arroba Nipo 809 Sígueme ahora mismo En Instagram Y suscríbete a mi YouTube Que vengo con muchísimo contenido El lunes yo vengo con un tema nuevo Que es el fuetazo Para su Es más Sujetico Le voy a poner sujetico Como le decía Omega Suerteje Loco Suerteje Loco Nipo Quiero felicitar a un colega Que está haciendo un tremendo trabajo ¿Quién? Y se expande Porque se ve que es un árbol hembra Que es Tibigún Tú sabes Se ve que es un árbol hembra De él salen Muchos frutos Y a mí me gusta Ese tipo de cosas Hay muchos que son machos Que nada más son ellos 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 Y Tibig se expande Y monta gente Eso me gusta Me acuerda a mí Pasa la soga Tibig Y ayuda a los demás Así que un saludo para Tibigún Un abrazo Gracias Nipo Por compartir con nosotros Éxito y bendición En tu proyecto Y qué bueno Que tienes tu mente Con amplio conocimiento Fuera de la música Y que estás Sembrate Pampa Mayo Y para la portada ¿Me puedo sacar la nalga Para que se pegue la barra? No, no Tranquilo Tú no necesitas eso Tú no necesitas eso Y él lo va a hacer de verdad No, yo pensé que él lo va a hacer No, yo no voy a hacer nada Al final a ti es que te van a dar tu funda Bye